La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. María Félix fue una de las grandes divas de la época de oro del cine mexicano. Con su carácter, belleza y dotes artísticos, conquistó el corazón de su público. En entrevista con Eduardo Rodríguez, la cantante Olga María Tauzet Guillot, hija de la reconocida cantante y reina del bolero Olga Guillot, compartió diferentes anécdotas. Nos contó cómo inició la amistad entre su madre y la máxima diva del cine mexicano. Pero en particular, una anécdota ocurrida en 1980, en la develación de la placa de una obra de teatro de su hijo Enrique Álvarez Félix, en el Teatro de los Insurgentes. Quisiera que al público le contaras la anécdota del abrigo de María Félix. Ah, pues sí, resulta que en esas 100 representaciones que cumplía la obra Don Quijote de la Mancha, que protagonizó Enrique Álvarez Félix en esa ocasión, pues te contaba que ella entró y que de todo ese teatro que se estaba saludando, besando, tomándose fotos, todo el mundo se paralizó. En fin, la llevaban, la llevaron a su asiento y transcurrió la obra y vino el final de la obra y vino el momento de la develación de la placa. Entonces, la anuncian, ahí tenemos entre el público a nuestra doña María Félix, que es la madrina que va a develar la placa. Y entonces ella sube al escenario y ella traía una chaqueta de minka. Entonces, cuando sube al escenario, se la quita y mira alrededor, como buscando dónde ponerla. Y como no encontró dónde ponerla, este escenario estaba como inclinado, lo hicieron de forma como inclinado hacia el público, un escenario muy lindo. Ella tomó la chaqueta y la dejó caer sobre el escenario. Y entonces viene uno de los actores, con los ojos abiertos, espantadísimo, a recoger la chaqueta y ella se voltea con una elegancia y con una naturalidad a la vez y le dice, no, 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 déjala ahí. Y todo el público aplaude. O sea, se vino una ovación, porque, caramba, qué difícil es a veces hacer bien y elegantemente las cosas tan simples. Pero ella, que tenía esa magia y que tenía esa personalidad, tiró esta chaqueta en el escenario, en el piso del escenario, bellísimamente, con su mano. La dejó caer. Y cuando viene este hombre a rescatar esta escena, que pudiese parecer a los ojos comunes algo que no debió pasar, ella le dice como si estuviera en una película, ¿no? Le dice, no, 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 déjala ahí. Y se vino una ovación, porque lo hizo con una maestra. Y el muchacho se paralizó y le hizo así como una reverencia que le haces a una reina. Vuelvo y te repito. La personalidad de María era la personalidad de una reina. Ella bien pudo haber sido Isabel de Inglaterra. Son estas mujeres tan particulares. Eva Perón, Isabel de Inglaterra. Inglaterra, en ese rango, en ese rango, te la situo, ¿no? Y fue muy mágico. Y bueno, ya ella develó su placa, le dio un abrazo muy lindo a Enrique, y entonces cuando ya iba a salir del escenario, por supuesto que ya no se agachó a recoger la chaqueta, sino que con el dedo señaló a aquel actor que había corrido desesperado y simplemente le señaló y le dijo, ahora sí. Y entonces él recogió la chaqueta y se la entregó y ella salió como los toreros en andas y se llevó la noche. La obra había sido muy linda, Enrique había estado muy bien, pero esa noche María se apropió de ella como la gran luminaria y la gran estrella que era. ¡Gracias!